Muchachos, todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estaremos jugando con escuadras random del mundo. Como ya acabaron de leer en el título, apenas entramos a una escuadra del mundo, nos encontramos a un niño que nos pidió pvp por cuenta. Así nada más con solo entrar nos pidió pvp por cuenta. Y no van a creer lo que pasó al final. Recuerda dejar tu like, comentar y compartir dentro video. Ahí tiró la sola. Pvp por pase, gente. Está de una, de frío, me pidió pvp. Pvp por cuenta, me dijo, gente. ¿Te imaginas que ahorita empieza a volar? Anda motivado. ¡No, la mandó de una, gente! ¡No, gente! ¡No, mira, encima tiene su sala! Solo rojo dúo. Gente, esto no estaba... Esto no es planeado, ¿eh? Ustedes... Ustedes vieron que yo entré solamente al mundo para... Uy, encima tiene habilidades. Yo solamente entré al mundo para... Para jugar con gente del mundo. Y este niño me pidió pvp. Sí, de fríos. Mi pvp después de hace dos años, gente. Mi pvp. Gente, me pidió PvP por cuenta Quiero meterle un 4.50, gente ¡Ay, me trabé! ¿Por qué se borró unos hielos? Vamos a morir, perro Vamos, gente, vamos, gente A ver, mi intención solamente era Jugar con gente del mundo VR, gente Pero entré y el niño me pidió PvP de fríos A ver Si es que le gano al niño Le voy a regalar el pase Ojo Allá, con que así Allá Está muerto, papá No No Ah, no cuenta el cuerpo Oye, gente ¿Las balas no cuentan al cuerpo? Es la primera vez que juego este mapa ¿Qué? ¿Qué? Al final, gente ¿Creen que el niño nos dé su cuenta? Si me das su cuenta, lo sorteo No No A ver, esa sala está buena, gente ¿Cómo yo puedo jugar? O sea, ¿cómo puedo sacarle su sala? O sea, yo también quiero jugar así con otras personas ¿Cuántas rondas son? ¿Dónde veo las rondas? Va 0 a 0 ¿Y a qué hora acaba esto? ¿A qué hora acaba esto? Falta uno ¡Gané! A ver Pásame tu cuenta y le voy a decir A ver, un segundo Un segundo Eh, amigo A ver, ponete Tiene la ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que se llama? El Sakura Una parte Me está preguntando si tengo el Sakura ¿Y para qué quieres saber si tengo el Sakura? Eh, amigo Habla No, no, no tengo el Sakura ¿Por qué? Eh, amigo Ponete la 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 ¿Cuántos diamantes tienes? 7.800 diamantes No me puedo cargar, por favor Pero Tú me has pedido PVP Por cuenta Y te gané A ver Sí, pero Alma No me podría cargar diamantes Por favor ¿Eh? Espérate Díctame Díctame tu ID Y hago que Garena te mande el pase ahora Tu ID Díctame ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? ¿Eh? Tu ID, tu ID Los numeritos que están en tu perfil Yo soy amigo del dueño de Garena Para, para, para pa ¿Qué? ¿Qué, mijito? Todo de nuevo ¿Cómo? Te digo que yo soy amigo del dueño de Garena? Decime todo de nuevo lo que dije Te digo que me pases tu ID Para pasarle a un amigo que trabaja en Garena Para que te mande el pase Sí Diamantes no puedo mandar ¿Cómo voy ahí? Vas a tu perfil Y ahí dice U y D Y salen esos números ¿Te digo los números? Sí, díctame los números para apuntarlo Y dárselo a mi amigo Para que te mande el pase ahora Tres Tres Uno Uno Tres Tres Seis Seis Cuatro Cuatro Cinco Cinco Nueve Siete Ahí está amigo A ver Te repito si es ya Tres Uno Tres Seis Cuatro Cinco Seis Nueve Siete ¿Ese es? Sí, muy bien amigo Ya, ahí lo Le digo que te manden Espérate No te salgas Joaco Venga, bienvenido Me dijo que ya te Que ya te mandó el pase A ver, revisa Llegó Tengo un diamante No Yo no puedo arreglar diamantes Pases Entra ahí a tu bandeja de mensajes Debió llegarte el pase Ya te mandaron el pase ¿Pero en dónde me fijó? Ahí en el juego Arriba en tus mensajes En el juego En ajustes A la izquierda Hay un sobre de una cartita Ahí presiona Ahí Y le hacen reclamar Ahí está el pase Gente, creo que ha traído Todos sus primos Para que vean pvp Amigo Horacio Sí, yo ¿Te llegó? Sí, yo me llevo el pase Amigo Horacio Dale, ya me voy Escúchame No le digas a nadie Sobre mi amigo El de Garena El de Garena